La pregunta es, ¿cuáles son sus cosas favoritas en Japón? Pues mi ciudad donde estoy, Kobe, que me gusta mucho porque tiene, digamos, de todo, mar, montaña, grandes lugares para estar. La comida, me gusta también. Bueno, digamos que hay muchísimas cosas bonitas de Kobe, de Japón, los lugares para visitar, templo, bueno, muchas, muchas cosas. Bueno, un saludo para todos los aficionados de J-League Internacional y bueno, espero que sigáis disfrutando de esta competición, de todos los jugadores que estamos aquí y nada. Seguid disfrutando del fútbol.